Vamos a llevar todo el ritmo del partido, las que tengamos materializarlas en gol y que sea un partido de pocos goles, que aunque a la afición le gusta ver goles, pero para ganar un Barcelona tiene que ser con muy pocos goles, que estar perfectamente concentrado en defensa y impecable en el aspecto definitivo, porque para nosotros va a ser importante no encajar y las que tengamos materializarlas para que sea un marcado corto. Pues yo creo que si nosotros planteamos un partido parecido al de la Copa del Rey, de jugarles sin miedo, de tú a tú, ellos al final cuando un equipo les pierde ese respeto dicen, uff, ¿qué pasa aquí? Están acostumbrados a que todos los equipos contrarios tengan miedo, jueguen a sus errores, entonces yo creo que si les jugamos sin miedo, llevamos un partido ajustado en cuanto al mercador, como dice Carlos, ellos ahí sufren porque es cuando no se sienten cómodos, siempre están acostumbrados a ganar por mucho y desmarcarse en el marcador. Concentració y atreviment, això és el que vol, dels seus homes Antonio Badillo davant el Barça. L'equip s'ha entrenat avui a la baixa del Palau de Sombós per preparar aquest partidàs contra el seu botxí a la Copa del Rey d'aquesta temporada i també a la Lliga el curs passat. El tècnic andalús té les baixes d'Eder, Fabero, Chicho y Lolo Urbano. El vestidor, malgrat aquesta plaga de lesions, està convençut que amb l'afició alimenta al màxim poden tombar el Barça. Sí, que se ha hablado mucho de las bajas, pero esa falta de jugadores, pues seguro que la vamos a tener con nuestra afición, que estamos encantados, han portado genial durante, no esta temporada, sino durante muchas anteriores, y lo único que podemos responderle es con un regalo de Navidad, que van a ser los tres puntos del viernes. Está claro que los que tenemos que correr, los que tenemos que pelear, los que tenemos que sufrir somos nosotros, pero contra un equipo de ese nivel hace falta un poquito más. Nosotros vamos a intentar darlo, estoy seguro de que lo daremos, y ese plus que nos da la afición yo creo que es vital. Yo creo que todos juntos aquí en Sombós somos un equipo fuerte y ojalá los tres puntos se queden en casa. Poden estar ben tranquils, Quinter, Lavarrón i companyia, perquè l'afició respondrà. S'espera un ple absolut a Sombós per aquest partit entre el Palma Futsal i el Barça. Hores d'ara, tots just queden 600 entrades per vendre. El club ha anunciat avui que hi haurà un mosaic gegant per rebre l'equip. L'afició, més que mai, vol ser el jugador número 6.